Sé que ahora mismo eres un chico solicitado. Dime. Tengo aquí a tu chica y a Nick. Sí, iba para el taller para saber qué pasa. ¿Está bien o qué? No me asustes. Dice que se ha despertado... Bueno, dice que se ha despertado el barballo. ¿Quién? Nick. ¿Por qué? Y no lo sabía, no se acuerda. Pero... ¿Por qué no se acuerda? ¿Qué le ha pasado? No lo sabe, no lo sabe, no lo sabe. No tiene ni idea. Se paga. Esto es todo enmarrado. Y las piezas no me encajan. Pero... Espérate, voy a ver. ¿Dónde estáis? En el taller. ¿Eh? En el taller. Ah, bueno, yo voy ahí porque me ha dicho Larry que iba para allá. Vale, de momento puedes seguir hablándome. Estás conduciendo. Estoy conduciendo, pero bueno, que sé lo que yo quiero. Vale. Eh... Esto es muy raro, tío. ¿El qué? Skyler está rara. Me ha pedido que la vaya a buscar a tomar por culo, pero a tomar por culo... Sí. Su coche estaba en el agua, el coche de millón y medio estaba en el agua. ¿De dónde es? O sea, no me cuadra nada, tío. No entiendo. Eh... 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 Estoy... Está hablando con Skyler. Eh... No, 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 que me parece bien, pero te digo que acabo de llorar. Vale, vale, vale. Eh... Voy a intentar pillarnos por separado, a todos. Me cago en Dios. Eh... Pues es buen momento, hasta cada uno con el... Ya estoy... Eh... Llegando ahí, como te digo, me cago en la puta. Me cago en Dios que me atropellan. Eh... Llega. Eh... Eh... ¿Vas a pie? Eh... Sí, los cojones. No, me atropellan un coche. A ver, a mí si me da un coche, para mí es como me atropellan, porque voy con la puta moto, ¿sabes? Vale, sí, sí, sí. Eh... No sé dónde estoy. Eh... Espérate. Eh... Estoy llegando... Llega. Da igual, da igual. Estoy llegando al pie. Hostia. A ver, me agustia, son dos minutos de reloj. Hijo puta, voy a doscientos. ¿Me entiendes? Sí, me entiendo. Pues eso. Eh... Vale, ha desaparecido el pensión. ¿Eh? Larry, diga no sé dónde está. ¡Joder! ¡Oh, Dios! Larry, te tengo que pedir teléfono. Eh... Ahora... Debo en dos minutos. ¡Venga! ¡Apura, por Dios! ¡Venga! ¡Por favor! ¡Chao! ¡Qué madre que lo parió! ¡Cojones! Get a little loud When they play That rhythm of the wood Down the road Hey, 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 hey Hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey, hey ¡Suscríbete! ¿Dónde ha pasado todo? ¿Qué cojones ha pasado, macho? Estaba buscándote desde el año 10 a.C. Es una buena pregunta. Espérate, que no te digo, dame un momento. Repíteme, Nick. Perdona. Qué buena pregunta. ¿Dónde estás despertado? Adentro de un armario. ¿De dónde? Hospital. ¿Pero de qué sala? En concreto, por favor. ¿Laboratorio? Confirmamelo, por Dios. ¿Dónde está Larry? Lo voy a matar. Larry está en un hospital. No, no, no. No, no, no. Tengo que esclarecer qué cojones haces tú en un puto armario. Pues eso. Déjalo así, Larry. Sí, Otto también. Otto, déjalo así. Me cago en Dios. Haceme caso con esto. Déjalo así. Pero vamos a ver. ¿Qué sensaciones tienes? ¿Y qué sensaciones...? Espérate, que hay una persona... Creo que es Larry. Un momento, eh. Larry. Oye, espérame. Es que... Me está explotando la cabeza. ¿Qué cojones ha pasado con Nick que lo tengo ahí en el taller sentado? Eh, sí. Eso venía a informarte. Me ha dicho que haya despertado dentro de un armario. ¿Pero de dónde? Del hospital. ¿Pero de qué sala? ¡Mendrugo! En la que estábamos. De la que estaban. ¿Pero tú no habías mirado los armarios? No. Ya solamente he escuchado el ruido, tío. A lo mejor no lo había imaginado. ¿Qué cago? O sea, es que pasa que está muy estresado. Tenemos que mirar los putos armarios. Que somos dos. Sí, sí. Espero que tenía el síndrome de haber estado sedado. A ver que... ¿Le habéis hecho un desto de sangre o algo? Para ver si tenía restos de algo. Eh, no me ha dejado. Me ha cogido y se ha ido. Y... No me ha dejado ni que le acese nada. ¿Y qué hacemos? ¿Le convencemos o qué? Eso le quería. Pero claro, es que no me va a escuchar. ¿El qué? ¿El qué? Que no me va a escuchar para hacerse el desto de sangre. Ya. Yo es que a Nick lo conozco hace poco y tampoco tengo tanta confianza, ¿sabes? Pues... Ya, claro. Yo te lo digo como... Skylight viene mucho por aquí y todo, pues... Vamos a ver. Si le pones a hacer un análisis de sangre, ¿qué pasaría? Es que... Posiblemente haya salido como drogas o algo de... Porque me lo he encontrado sola. ¿Cómo se ha podido tomar esas drogas? Eso, quiero saber yo. Pues has hecho este con él todo el tiempo, ¿no? Eh... Sí, bueno. Está ahí dentro hasta que he visto que salía. Que salía ahí. Pero... El armario arrancado de cuajo. Sí. Sí. Con lleno de sangre y con arañazos en las paredes y en las puertas. ¿Y él tenía alguna herida o algo? Salía cojeando. Y como embogado. Salía como si estuviese drogado. Me cago en Dios. Eh... Yo creo que... He intentado ponerle algún calmante seguramente a Skylight antes y... Tienes que revisar, por favor, el inventario. Mira el inventario y a ver qué es lo que falta. Y qué es lo que habéis usado y lo que no. Lo que no hayáis usado, que se haya notado... Eso... Eh... A lo mejor tenemos una prueba de... De dónde cojones... Eh... Ha podido salir eso, ¿me entiendes lo que quiero decir? Sí, sí, sí. Eso he estado mirando y tal y... Es... Efectivamente por eso decía que está drogado. Pero... ¿Crees que la droga ha salido de... De... De dentro del hospital o de esa sala? ¿O de dónde? De dentro de la sala esa. Porque faltaba uno... Claro, no sabía decirle qué exactamente, pero... Sí, sí. De un stand faltaba una que no... Que... Cuando antes, cuando entré yo a coger las cosas, cuando... Le ingresamos a ellas y que estaba... Ya. Cuando entraron ellos, después ya no estaba. Vale. ¿Sabes? Y no entró ningún otro celador ni nada. O sea... Que... Tú saliste de ahí... Y... Y... Y cuando entraste otra vez... Faltaba un frasco y... Y Nick había desaparecido. Exacto. Un frasco de una jeringuilla... Para el... Para esto, exactamente. Para anestesia local o algo de esto similar. Y tú piensas que Sky puede... A ver... Escúchame. Tenéis que hacerle... Un tag mental... Un tag de esos que hacéis en la cabeza o como se llama ahí. Claro. Ese ya la psicóloga. Bueno... Bueno... Eh... No hay nadie más que se va a hacer esas mierdas. Imagino que ni. Pero... Imagino que no podrán estar solos otra vez en la misma habitación. No, no, no. Es que esto es... Esto es una cagada, eh. ¿Sabes qué pasa? Que me están diciendo que... Puede ser que Sky esté haciendo cosas raras, ¿sabes? Por eso te digo. Me cago en Dios. Algo al caerse se le ha debido de ir. Y... Pero... Y... ¿Qué hacemos? Vamos a... Es que ya no sé ni qué preguntarte, eh. Me... Me está explotando la cabeza. Lo haces tú yo, imagínate. Eh... Son mis jefes y no sé qué puedo hacer yo, ¿sabes? Eh... Dime. Tiene que haber alguien más. Piensa. Alguien más que nos pueda echar una mano que esté por arriba. Pues... Eh... Seguramente el alcalde que siempre se encarga de contratar a la gente del hospital. Eh... No, me cago en Dios. Un... Del hospital. Alguien del hospital que... Que tenga autoridad. Están... Fuera del sitio. Tiene que ser alguna compañera. Ya, ya, ya. Pero... Por eso hay que intentar... Que claro. Los que conozco yo son... Bueno, Nico. O Skyler. O... O María. Y Celia. Y demás. Están ahora mismo en rango que yo. Bueno, ellos dos. Hay que intentar... Eh... Averigua. A ver si puedes encontrar a alguien que... Que tal. Y coméntale la jugada. A ver. Qué pueden hacer ellos. Qué piensan o... ¿Me entiendes? A ver si... Porque yo... Ya, a mí no me han escuchado. Sabes. Ya, la cosa es... Es eso. No por avisar ni nada. Sino como... Es que se ha ido con vosotros. Skyler. Sino por si podéis tener un ojo. Y... Seguramente si se junta mucho con vosotros. Sabréis si tiene alguna... Es que ya lo estamos haciendo. Y... Nos está preocupando. Estas últimas horas o días. Está haciendo cosas raras. ¿Sabes? Desde que salió del hospital. Uff. Hay que... Pues... Informar. Ahora mandaré yo un esto por radio. Para que cuando se despierten ahí. Lo tengan ahí. Mensajito. Eh... Si, pero... Que... Intenta que Sky no... Tenga la margen. Que no lo sepa nada. Sabes. A ver si... Si, si. No. Voy a mandarlo a todos. Pero bloqueando su número. Ya lo que faltaba. Para que ya no lo viese. Claro. Que si alguno larga la boca. Sabes. Ya, ya, ya. Si no... Es el problema. No sé a quien puedo confiar dentro del hospital. Es que como... Como le esté pasando algo de verdad. Y se entere... Tiene cojones de... De darse la fuga. Esconderse o desaparecer del mapa. ¿Me entiendes? Claro. Y es que seguramente tenga medios. Porque... Sabes lo ennegreciero. Que si, que si. Que me cago en Dios. No nos podría hundir. Con el dinero que tiene esa mujer. Por eso mismo. Eh... Es que Nick está raro. Me cago en Dios. Vamos para adentro. Que Nick está ahí. Vamos para adentro si. Vamos a ver. Dentro coche. Si. Vamos a ver Nick. ¿Y cómo te encuentras? Mejor. Un poco más despejado. Supongo. ¿Recuerdas algo de lo que ha sucedido? No. De hecho ni siquiera me acuerdo porque estaba en el hospital. Hasta que me contaron por qué estaba en el hospital. Vale. Eh... Le digo porque creo que sé que es lo que ha podido pasar. Más o menos. Mmm. Eso sería... Que... Estés a poner algún calmante. O algo en... En una base... Eh... Bueno, en una jeringa. Un recipiente... En forma de jeringa seguramente. Y te lo hallar. Acabar clavando así. Porque el despertar que has tenido. Había un poquito de sangre. Y... No, dentro no. Cualquier han prohibido por... Eh... Vamos a ver Nick, Majo. Escúchame una cosa. Yo sé que... Tú y yo tenemos poca confianza. Y nos conocemos de hace dos días con aquel que dice. Pero... ¿Por qué no nos haces un favor a... A la gente que nos ha preocupado por ti? Y... Y dejas que te hagan una... Una... Un chequeo para ver si tienes... Alguna marca. O... Así es algún resto de la sangre. Ahora ponme una directa. Te digo que... Sí, sí, sí. Escúchame. Si yo no diría que esto esté bien. Estás de puta madre. Pero... Queremos... Eh... Para ayudar a Skyler. Queremos... Eh... Claro. Esto ha pasado hace horas. ¿Sabes? Si tiene que estar... Tiene que estar aún dentro de la sangre. Si ha sido un pinchazo violento que no ha sido voluntario tuyo. Te habrá dejado un pequeño hematoma o una herida más grande lo normal. ¿Me entiendes? Si ha sido en contra de tu voluntad. A ver... Eh... A ver... Eh... Eh... Vamos a tratar todos los cabos sueltos. Exacto. Exacto. El camino. A lo mejor la caída que ha tenido... Le ha dañado. Por favor. Échanos el cable, Mike. Eh... Eh... Ni que está haciendo cosas raras. Skyler, por favor. Está actuando raro. Ya lo sé. Y es por... Y es por eso que... Me tengo que encargar. ¡Ay! No puedo. Pues por eso. Deja que te echen un vistazo y a lo mejor te puede dar algo... Si llevas algún resto de sangre y te la... Y te lo acaban de quitar y están mejor que ahora. Voy a dejar que hable con vosotros. Me lo acerquéis al hospital. Que tengo un par de... De mensajes nuevos. Eh... A ver... Es que si él no quiere ir voluntariamente yo no... No lo voy a obligar. Eh... 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 Hola. Sí, pero no aquí. Hola, bobedilla. Qué buena época. Lo que pasa es que no cambian. Cuando quieras. Cuando quieras. Subió, subió para arriba. Vamos a... Sí. ¿Puedo sacar mi moto de ahí? De arriba para jugar, soy. Siéntate, preciosa mía. Cuéntame que... Es que... Casi nunca puedo hablar contigo a solas y... Me cago en Dios. Estoy preocupado... Por la caída que has tenido y... Y quiero saber si estás bien. ¿Por qué las caídas en la cabeza son jodidas? Es... Me duele un poco. Pero bueno... Cuando te hacen una sutura es normal. Tiran por la piel y... Supongo que me tengo que hacer un tag después. Así que... Mira, me estás quitando las ideas y las palabras de la cabeza. Te iba a sugerir precisamente eso. Es que... No hay nadie en el puto hospital que sepa hacer esas mierdas, creo. ¿O sí? Sí, sí que lo hais. Lo pediré a Nick, si no. Sí, pero es que sabes qué pasa aquí. Nick está un poco... Eh... No sé... No sé cómo está, porque tampoco... No le puedo dar un diagnóstico, pero... Está un poco jodido. Dice que se siente un poco... Atolondrado. No sabe qué ha pasado. ¿Tú recuerdas algo? No, de hecho... ¿Qué vas a recordar? De hecho he llamado a Thompson porque estaba en medio de la nada. Pero... Es que sabes qué pasa aquí. Me lo ha contado. Espero que no te moleste que me lo haya contado, pero... No, no pasa nada. Perdona la palabra así, pero ¿qué cojones hacías en medio de... No sé dónde... Sola y con el coche dentro del agua. Hija mía. No lo sé. ¿No te acuerdas? Ese es el problema. No. No me acuerdo que me había levantado... Después de la anestesia. Había visto a Nick y me había quedado otra vez dormida. Cuando me he despertado, pues estaba ahí. En medio de una cueva. A ver, repíteme. O sea, ¿cuándo...? Antes de encontrarte en la cueva, ¿qué recuerdas antes de eso? Pues recuerdo que me había levantado de la anestesia. Sí. Estaba con los ECG conectados al pecho. Sí. Y... Y pues miré a Nick y... Y le dije que... ¿Qué hacía ahí? Sí. Y después me quedé dormida otra vez. Pues recuerdo haberme levantado la cueva. ¿Y no te acuerdas ni haber salido de ahí y haber estado hablando conmigo, con Skuller, ni haberte cambiado? No. Ni que... Es que yo me lo ha dicho Skuller y yo no he hablado con vosotros porque no me acuerdo. Madre de Dios. Eh... No te quiero asustar, eh, Skairi, pero... Eh... Tendría que ser urgente eso de hacerte un... Eso lo haces en las cabezas, no sé cómo se dice. Una tomografía. Eh... Eh... Sí, una mamografía de esas. No, mamografía... No, da igual. Olvídalo. Lo que sea. Eh... Pero... Tiene que ser ya, eh, porque... Has estado muchas horas de... Desde que te hemos visto a un suelo de... De la sala de laboratorio, eh. Y no puede ser que... Tengas ese... Esa laguna mental, ¿me entiendes? Bueno, yo creo que no es normal, vamos. No. Sé que no es normal. Que ya no es normal que te hayas ido sola a tomar por culo y a saber qué has hecho, pero es que... Tampoco queremos... Obligarte a hacer cosas, porque tiene... Porque no queremos que te enfades con nosotros, ¿sabes? Está muy agarrada con nosotros. Ya, pero bueno. Que tú... Pues eso. Es que es tan jodido, eh. No hay nadie más que sepa hacer esas mierdas. No te preocupes, ya no creo que sea nada grave. No, 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 no. Los cojones no es nada grave. Escúchame. No sabes qué putas has hecho y de repente te has encontrado. Podrías estar dentro del coche, ahogada y debajo de tierra ahora mismo, eh. Eso de que no puede ser nada... A mí no me cuadra. Que a lo mejor estás aquí, Dios sabe, hablando conmigo de milagro. Muchacha. Y a mí me preocupan mucho, eh. Yo no... A mí que me digas eso... Me quitas años de vida, eh. Y me quedan pocos, no me jodas. No me quites... Pocos, pocos... Bueno, pero no me quites más, por favor. Eh. Me cago en la puta y... Lo siento por preocuparos. No era mi intención. Bueno, yo... Necesito que me hagas ese favor de... Pero, ¿quién te puede hacer la mierda esa de la cabeza? Aparte de él. No hay yo. Me cago en la puta. No, no, no está igualmente. Mierda. Es Larry. Es celador, ¿no? Creo que sepa hacerlo. Me entiendo. No sé. ¿Qué hago en la puta? Ya no te preocupes, Otto, de verdad que... Bueno, no, no, no. Sí que me preocupo, te estoy diciendo. Yo... Yo ahora que te marche sola de aquí para allá no... No estoy... No me siento... Cómodo. ¿Me entiendes? Y bueno, y menos que te vayas conduciendo sola por ahí. ¿Sabes? No me va a pasar nada. No, no te va a pasar nada, pero mira cómo has acabado. Espabilada. Tienes casi dos billones flotando en el puto agua. Me ha dicho Thompson que iba a llamar a una grúa y... Con suerte pueden hacer algo, pero... Sí, bueno, sí, de aquí unos meses a lo mejor te damos... Unas velatas. Exactamente. Eso lo he dicho yo. Creo que esté en condiciones el coche como para... La madre que... No voy a callar. Porque ese coche es lo de menos, pero... Tú eres capaz de asimilar que a lo mejor podrías haber estado dentro de ese coche. No me acuerdo. No, no, no. Puede ser. Yo no te digo que te acuerdes. Digo que como... Mujer espabilada que eres. Si te puedes llegar a hacer la idea de que... A ver, sí, tenía la ropa mojada, pero a lo mejor ha sido de que... No sé. No sé si estaba dentro del coche, si estaba fuera, así. Pues... Solo hay que saber sumar, ¿eh, Sky? Coche en el agua, tú mojada y... Coche sumergido. Y tú fuera... Pues... Medio atontada. Entonces... ¿Qué estás diciendo? Que tengo un accidente y me he caído ahí. Pues aunque te haces la carretera, también un accidente y... Cosas más graves que me voy a callar. Porque no quiero aquí crear una puta alarma social, ¿sabes? Pero te estoy... Te digo bien en serio que como... No dejes que te ayudemos... Pienso crear tal alarma social que van a cerrar las fronteras de Estados Unidos, ¿eh? Hasta que hagas las cosas. Te lo digo en serio, tú no sabes de qué es capaz de este puto viejo de mierda. Y más por ti. ¿Por qué por mí? Pues... No sé si preguntar más. No lo hagas, por favor. Por otra gente, ¿sabes? Es algo raro. Yo esto no lo había... Hacía mucho tiempo que no me pasaba, ¿me entiendes? Y me está... Y hoy, pues... Yo tenía unas cosas en la cabeza y de repente pasa todo esto y... Y me cago en la puta... Me he hundido en la puta miseria, ¿sabes? No soy capaz ni de coger la moto. Tengo demasiadas cosas en la cabeza y tengo miedo. Pero... Lo siento... No, pero tampoco... Lo último que quiero es preocuparos, ¿sabes? Eh... Ya, pero... Yo no quiero que... Que tú te sientas mal con... Así como estamos nosotros, ni te agobies, pero... Queremos... A ver, yo sobre todo quiero... Pues eso, que un médico me diga que estás de puta madre y sobre todo del golpe en la cabeza. No quiero... Es que me cago en Dios, yo no tengo ni puta medicina, ¿eh? Pero sé que un golpe en la cabeza es muy jodido y te puedes ir a dormir y al día siguiente no te levantas, ¿me entiendes? Y a mí eso no me gusta un pelo. Tengo un... Eh... Es que no sé cómo expresar la sensación que tengo ahora mismo en el cuerpo. Es muy rara. Yo esto no me ha pasado... A ver... No debería tener ningún tipo de daño cerebral. Si lo tuviese, no me acordaría de las cosas o... Eh, pues... Es decir... No, no. No te estás hablando de las cosas. Me cago en Dios. Vale, déjame terminar. Sí, sí. No me acordaría de cosas básicas ahora mismo. Ya, hombre. Tú sabes quién soy, ¿no? Por lo menos. Claro que sé quién eres. No me olvidaría de ti ni en 100 años. Ay, Dios mío. Pero qué cosa más bonita me dice esta mujer. A lo que voy. Sí. Cuando hay un tipo de daño cerebral... Sí, siempre el cerebro como da... Vamos a explicártelo bien para que lo entiendas. Dime la verdad. Dime escondas cosas. ¿Quién es una espabilada? El cerebro da calambres, por así decirlo. Sí. Y manda al cuerpo las cosas que tiene que hacer. Si yo tuviese algún tipo de daño cerebral, no podría, por ejemplo, procesar un movimiento. Ya. Y aunque yo quisiese mover el brazo, mi brazo no se movería porque el cerebro está atrofiado, por así decirlo. Entiendo. Además, que para que haya daño cerebral, el cráneo se tendría que haber roto o fraccionado. Es que yo no me han especificado mierda, ¿sabes? No creo que tuviese el cráneo fraccionado porque si no tendría una hemorragia interna en la cabeza. Vale, pero ¿y esa amnesia o olvido, o como se llame, o como lo digáis vosotros, eso por qué puede pasar? Será una tontería, ya está. No le doy más vueltas, ¿vale? Yo no le doy vueltas, pero quiero que te hagas... Mira, ¿sabes qué pasa? ¿Sabes lo que vamos a hacer? Vamos a buscar a alguien y vamos a ir los dos a hacernos el tag este porque... ¿Te acuerdas que a mí me hace falta también? Ajá. ¿Qué cojones? ¿De dónde coño sale esa luz? Ah, no, nada, nada. ¿Sabes qué? Pues eso. ¿Te apetece que vayamos juntitos a hacernos un cacharro esos en la cabeza y así? Yo también me lo quito de encima y me lo que esté bien todo, ¿o qué? Que han pasado muchos días, ¿eh? Y sé que tenía que haber venido antes a hacérmelo. Sí, la verdad que sí. Pues creo que ya es una obligación que tenemos los dos porque tenemos la necesidad de hacérnoslo. Así que me vas a tener que acompañar a hacer... Bueno, a ver, tendríamos que buscarle a quien primero que no lo pueda hacer. Importante. Vale. ¿Vale? ¿Y tú ni se te ocurra pensar ahora en el trabajo y tus hostias y lo que sea, eh? Lo puedo hacer yo. ¿Eh? ¿Estás segura? El tag. ¿Y cómo te lo hago yo a ti mismo? ¿Cómo te lo haces tú a ti misma? Pues yo no te voy a hacer una mierda, voy a discutir de eso. Lo puede hacer mí. ¿Seguro? No tiene mucha complicación. Simplemente programarlo. Él sabe hacerlo y debería darle a un botón. ¿Le pedimos que nos haga uno a los dos o qué? O sea, ¿te vas a meter la cápsula conmigo? ¿Qué metes conmigo? ¿Uno a los dos? No creo que eso sea posible. Sería un poco transbólico, ¿no? Sí, más que nada porque se verían dos cabezas propuestas. O sea, sería muy raro. Bueno, la mía a lo mejor no como mucho espacio, eh. ¿Me estás diciendo cabezanado, tú? No, digo lo de dentro. A ver, tú míralo dentro, no lo de fuera. Mmm, ya. Pues eso, que... Se notaría la diferencia, seguramente, ¿entiendes? Bueno, yo se os pido a ver qué pasa. A lo mejor me mandan la mierda, ¿sabes? Pero... O sea, que el paciente Otto Vergara con doble tango y V de victoria, ¿no? Sí, hijo de su favor, en el hospital ya... Oye, hostias. Es el puto catalán ese. La madre que lo parió. Me lo ha cantado, me lo ha cantado. ¿A los petec? ¿Qué es eso? Eh, eh, pues... Lo buscas por Google. Espabilada. Eh, tú... Busca en Casa Tarradillas y lo miras. Y puedes ver qué es eso. ¿Qué me hace feliz verte rir, muchacha? No te veo ya. Te lo pasas pipa. Eh, pues sí. ¿Qué quieres que te diga? Me... Me produce... No me entiendas mal, ¿eh? Me produce placer verte feliz. Pero no entiendas mal, ¿eh? No he entendido mal. No he entendido nada mal. Tú lo has puesto así. Sí. Aún sin la creación lo hubiese entendido bien. No de esa forma. No, por si acaso, que yo me expreso de puto culo y sin filtros. ¿Para qué? A mí da ya. Pues eso. ¿Qué hace, vole? Miramos a ver si el... El simpático del Dr. Nick nos hace un cachorro mental. Face to face. Bueno. ¿Por qué no? Interesante, ¿eh? A ver qué dice. No sé si hay que ir abajo. Eso sí. Oye, preciosa. Dime. Que... Que gracias por hablar conmigo y todo eso. Por entenderme, ¿vale? Que hacía mucho que quería hablar así contigo a solas. Que hacía mucho que quería hablar así contigo. Gracias a ti por tu parte. Yo lo hago por placer, ¿eh? Me sale de dentro. No... ¿Por qué tipo de placer, otra vez? Ya la dejo. No, no, no. Ven aquí, que yo no acabo. Pues... Pues eso. Placer de... Del corazón. De dentro. De dentro. Que... Lo digo. Vueles súper bien, eh, preciosa. Dolor a aceite de mecánico no está mal. Es broma. Ya. Bueno, a ver, escúchame. Espabilada, eh, que hoy no me he puesto ni el mono, eh. Además, vengo de casita. ¿Para qué...? Era broma. No te he oído, la verdad. Si quieres, puedo hacerlo. Tú puedes hacer lo que quieras, preciosa. Sabes que... Que yo de ti... Me gusta todo. Ya, pero el cuello no, que es sensible. Ah, ya te he pillado, eh. Antes me pillaste... El otro día pillaste tú en la cabeza, ya te he pillado yo en el cuello. Y como vayas por ahí... Esto va a acabar de otra forma. No, 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 aquí no, por favor. Qué poco romántico, Dios mío. Bueno, jefe, y te despide. Bueno, escucha, habría valido la pena. Ya me pondría con las basuras otra vez, o lo que fuera. Con las basuras otra vez. Te doy a plan de vida, o todo, ¿verdad? Sí, escucha, pues, donde le acogen a un viejo. Que ya tengo suerte, ya. Yo te pongo de celador en el hospital, no te preocupes. Sí, yo podría traerte el café. Y los... Currysans. ¿Los qué? ¿Currysans? Sí, la bollería. ¿Te dice croissants? Eso. ¿Croissants? ¿Croissants? Sí, con fograss. ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde está todo el mundo, por Dios? No sé por qué se han dejado las motos aquí, eso es lo que me preguntan. No, y yo no me lo pregunto, a mí me preocupa. Sube, muñeca. Ahí, no, no, que te parió. A ver, mírate, creo que es en la fuja derecha, tengo un casco para ti. ¿Puede ser o no hay nada? No, 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 yo acá. Me ha enredado el pelo. Lo que tú quieras. No me siento bien, ¿eh? Uy, está aquí tu compi. La rica verga. Sí, el... Bueno, mal que se cambió el apellido. ¿Cómo era? ¿Larry Vergas? No, se llamaba Larry Caberga. Larry La Verga. Larry Caberga. Caberga. Sí, dilo rápido. Larry Caberga, pues... Exactamente, pues yo estaría. Pues sí. No, pero yo soy Vergara, no, tampoco... Mi madre y mi padre tampoco, ¿eh? No, más ni madre que ni madre. Mejor que tener un nombre compuesto. ¿Cómo un nombre compuesto? Eso ya ha pasado muchos años. Ajá. Dime, precioso. Lo que hablamos, creo que... Que puede ser que haya alguien. Eh... Pues mira, ahora le hablamos más derecho al hospital que... Que yo tengo que cargarme un chequeo y aquí... Esta muñeca se va a hacer otra. Ok. Al ataque, pues. A tope. Que yo tengo que cargarme un chequeo y aquí. No. Gracias por ver el video Gracias por ver el video